¿Cuáles son sus posiciones en algunos temas? Tampoco tenemos problema, pero este tipo de reuniones que realmente, primero no somos avisados, no sabemos el tema por el que se solicita la reunión, nos enteramos de esta forma y no compartimos esta metodología, ya nosotros hemos sido críticos con esta manera de trabajar, y bueno, entendíamos que no correspondía que formáramos parte, porque formar parte es convalidar este tipo de cosas que estamos diciendo que no estamos de acuerdo, y por eso fue que nos fuimos directamente al secretariado, avisamos sí anoche que no íbamos a participar, de este ámbito y que íbamos a ingresar al secretariado luego de que esta reunión terminara.